Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. Una vez más para entregarles esta cantidad de consejos que se convertirán en armas poderosas para destruir la nostalgia, las amarguras, esos estados de depresión, de angustia, de tristeza, en el que a veces un mal estado espiritual los lleva a padecer, por así decirlo, esa desgracia, porque el estado a veces se convierte en una verdadera desgracia, en una profunda desdicha para las personas que pueden tener mucho, pero no pueden disfrutar nada. Y tristemente hay muchas personas sumidas en ese oscuro mundo, gracias a oscuras acciones de los amantes de la oscuridad, de los seguidores del rey de las tinieblas, de los que envidian, de los que practican brujería, para destruir toda posibilidad de que usted logre avanzar en el exitoso sendero de su existencia y de su profesión. Usted puede tener una ayuda increíble con el vasito y el agua aquí, en este curso radial de hoy, en un curso radial de poder mental y de superación personal con Daber Urbay. Hemos oído, hemos recibido, hemos oído de los labios de los propios beneficiados asombrosos casos que han movido a muchos incrédulos a visitarme y han descubierto que realmente habían perdido un valioso tiempo dándole espera a que lo que les habían hecho los siguiera afectando. Porque es que las personas dicen, no es que todo tiene que pasar, yo me tengo que morir, no es que cualquier día tengo que separarme, es que cualquier día me pueden echar del empleo, es que cualquier día consigo trabajo. Uno tiene que poner el ánimo. Sin ánimo, estamos desarmados. Usted puede estar desarmado, puede estar acorralado, incluso vencido, pero llega una mano amiga y le dice, levántate y anda, no te duermas sobre los laureles. Debes comenzar por ti mismo, sacúdete el polvo de la inercia, de la inseguridad. No creas que vivir allí en el montón, es fácil, pero es muy aburridor. Debes salir adelante. Es fácil también, el solo aire, el solo contacto con los demás, el solo pasar por los parques, entrar a una iglesia, saludar a un amigo, ver a una persona saludable, que nos sonríe, que nos saluda, pero si te encierras en tu casa, y lo peor de todo, te encierras en ti mismo y no le buscas el sol, el brillo esplendoroso del sol que alumbra para todos. El sol alumbra para todos. No te sientas perdido, no te sientas desanimado ni fracasado. Hoy es día de consulta, desde las dos de la tarde, y desde ahora la Virgen bendita y milagrosa de Guadalupe está haciendo y seguirá haciendo por ustedes muchas cosas, y además con las personas que hoy van a llevar el paquete, el paquete de la salud, del dinero y del amor. Mañana también estaré con ustedes en Pereira, pero mañana estaré desde las once de la mañana, hoy desde las dos de la tarde hasta las seis, mañana de once a una y de dos a cinco de la tarde, el sábado de diez de la mañana a cinco de la tarde. Muchas personas estaban confundidas, enfermas, a punto de hospitalizarse, muchas personas tendrían que haber sido sometidas a cirugías, personas que tenían citas médicas por el estado nervioso, por el estado de amargura, de confusión, de indigestión, no podían dormir, claro, tenían una enorme cantidad de problemas, y se manifestaba, se somatizaba, a través de un estado físico que no era enfermedad, pero que parecía, y todo indicaba que parecía que estuviesen enfermos. Pero al sacar esas larvas, al sacar esas malas energías con el baño, con el sacar lo malo, al portar el talismán, sus vidas cambiaron, y cuando todo está bien, uno piensa con más claridad, con más facilidad, con más agilidad, con más paciencia, con más calma, y vivir así es agradable. Usted puede llevar ese paquete, porque ya la otra semana no atenderé consultas, estaré hoy, como les digo, hoy estaré desde las 2 hasta las 6 de la tarde, con la ayuda santa y bendita de la Virgen de Guadalupe, entregando el talismán de la Virgen de Guadalupe, con la rosa de Guadalupe, y también el increíble poder del saca lo malo, y la crema del Ave María y el jabón Carices de Madre, con el billete rezado, personas que tenían problemas con sus negocios, endeudados, vendían, pero fiaban, y no les pagaban, y cuando iban a pagar lo que habían surtido, lo que habían quedado debiendo a sus proveedores, no les alcanzaba el dinero. Necesitaban un tratamiento, pero el talismán está tan poderoso, el talismán de la Virgen de Guadalupe, que con eso tuvieron, porque la mayoría de las personas que me visitaron por el talismán de la Virgen de Guadalupe, no necesitaban tratamiento, y por eso el trabajo fue más poderoso, más rápido el efecto del talismán, de la crema, del saca lo malo, del jabón del Ave María, y el billete rezado, les ha dado mucha, pero mucha buena suerte. Este curso es para ustedes, para que pongan toda la fe, y el entusiasmo en el vasito con el agua. Atención, voy a dar el signo de Aries, Tauro y Géminis, también con cáncer, y prepárense para que tomen un poquito de agua, repito, estaré atendiendo hoy de 2 a 6 de la tarde. Mañana viernes estaré de 11 de la mañana a 1 de la tarde entregando el paquete, no se vaya a quedar sin ese paquete, vale menos que el talismán de la plata, y puede ser así tan igual de efectivo, igual de efectivo al talismán de la plata, vale mucho menos, y trae el jabón, y trae el saca lo malo, y trae el billete, y trae el jabón Carices de Madre, quien pide más, y está magnetizado, y está rezado y conjurado, para que lo lleven, pero si usted viene por él personalmente, yo se lo rezo y se lo conjuro a su apellido, a su nombre, y de acuerdo a sus necesidades. Hoy, como les digo, de 2 a 6 de la tarde, mañana de 10 de 11 a 1 de la tarde, y de 2 a 6, el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, la otra semana no habrá consulta, seguiré el curso radial, no solamente por Chévere Radio, sino que también seguirá aquí, pero estaré, y atenderé personas que me necesiten con urgencia, personas que estén en tratamiento, que quieran comenzarlo, pero ya no los atenderé en mi oficina, porque entonces llega una persona, llega otra, llegan 3, llegan 4, y no alcanzo a tener más personal. Voy a despachar estos tratamientos, como ya les había dicho, y ustedes después vuelvo a comenzar, porque muchas personas se han quedado sin el tratamiento, personas que están en otras regiones, en otro lugar del país, o en otro lugar del mundo, porque no solamente me están viendo por Youtube, por Internet, por www.cnc.regional.cnc, ya saben ustedes, atención Aries, Aries, concéntrate Aries y escucha, durante estos días estará contigo el Ángel de la Paz, comenzarás un proceso de cambios positivos en tu vida, Aries, te sentirás más relajado, más tranquilo, pide que el Ángel de la Paz, ilumine todas tus ansiedades. Tauro, Tauro, el Ángel de los Sueños, vas a descubrir el poder de tu intuición, recibirás muchos mensajes de alerta, de tomada de conciencia, vas a recibir mucho impulso para tu vida, será un resto de año muy bueno, pero tendrás que respetar tus emociones. Géminis, Géminis, el Ángel de la Polaridad, todo el desequilibrio que has tenido, se va a equilibrar, no serán cambios rápidos, entonces podrás observar lo que mantienes, poco armonioso como tu vida emocional o laboral, tendrá más estabilidad y mucho más éxito, Géminis. Cáncer. Cáncer aparece el Ángel de la transmutación, se presenta para disolver los problemas, las angustias, empezará a prosperar, recibirá los frutos de todo lo que has trabajado, seguramente si estás solo o sola, encontrarás el amor, como encontrarán la suerte, la fortuna, la dicha, el empleo, la felicidad y la manera de cancelar esa deuda que tanto lo ha atormentado. O conseguirá la forma de estabilizar a su hija, a su hijo, a un familiar en cualquier lugar del mundo. Para arreglarle la suerte a ellos, están ustedes aquí, esto da de Urbay, y Dios está aquí, los consejos de la alta providencia que tienen la elegancia, que tienen verdaderamente la energía, el abolengo de la espiritualidad del reino de Dios, porque el reino de Dios es el reino de la justicia, es el reino de la comprensión, de la humildad, del amor, de la fe, y ese amor a la Virgen Santísima nos hace cada día más y más fieles seguidores de las enseñanzas crísticas. Y así lograremos no solamente vivir en paz con nosotros mismos, no solamente lograremos tener buena forma de vida, sino que ayudaremos a otros. Y la felicidad de poder compartir el éxito y el triunfo es mayor. Y sobre todo viene el desprendimiento de bendiciones que a diario nos llegan sin merecerlas, ahora mereciéndolas, porque amar al prójimo es complacer a Dios. Solo un favor os pido, que os améis como yo os he amado. Y tú vives cerca de alguien y tienes un problema, despide ese problema y recibe nuevamente su amistad, que a Dios le agradará. Tu vida mejorará siempre y cuando lleves una vida armoniosa con tu pareja. Por eso el éxito en el amor tiene mucho que ver en el éxito en los demás aspectos de la vida, porque ningún éxito recompensa del fracaso en el amor. Más grande, la familia. Ames, hermanos. Una familia es algo inolvidable. Es un recinto de paz, de calma, de nutrición espiritual. Estar alrededor de quienes nos aman y por quienes profesamos. Y más que profesamos, sentimos. Y vivimos en nuestro cuero interno esa manifestación de que amamos. Como es mi caso, que amo lo que hago, que hago no lo que quiero, sino que quiero y amo lo que hago. Y lo hago por el bien de todos ustedes y también para estar en paz conmigo mismo. Quiere saber por qué ha fracasado en su vida, a qué se debe el poco rendimiento del dinero, por qué no le rinde el dinero, por qué fracasa en el amor, por qué su sueño es así, por qué su estado de ánimo es así. Hoy es un día de consulta y de compra para que usted le dé la despedida definitiva a la mala suerte y a esa cantidad de toda clase de malas que nos rodeaban o nos están rodeando. El paquete de la salud, el dinero y el amor lleva el bendito sacalomalo, baño perfumado, esotérico, altamente protector de la piel, de infecciones cutáneas y además está eliminando la posibilidad. Está neutralizando toda la energía negativa que queda cuando usted recoge en la energía que le transmite a través de su mano una persona enferma de la suerte, una persona afectada por la envidia, por el hechizo o por el embrujo y permítame decirle que a diario nos estamos... Pues en mi caso personal ese ha sido mi profesión, pero en el caso de ustedes es que ocasionalmente y el día que menos lo piensen se encuentran con una persona asalada, con una persona que está atormentada, con una persona que tiene la autoestima muy bajita, con una persona que solo transmite angustia, que solo transmite como debilidad, como agotamiento. Son vampiros. La poca energía que nos llevan no les sirve a ellos para nada, pero la poca energía que de ustedes se llevan les va a hacer falta para mucho y esa energía hace que le falte energía en otro aspecto. Esa energía económica hace que le falte energía en el aspecto sexual. Esa energía sexual que le falta hace que le falta la energía de la amistad. Esa energía de la amistad que le hace falta hace que le haga falta con mayor visibilidad la esperanza en un futuro mejor. Y así cuando se pierden las esperanzas y usted está dando paso de algo malo a algo peor, entonces usted no va por buen camino. El consejo a tiempo se constituye en una verdadera luz y en un verdadero amigo invaluable que lo pone usted en práctica y ve relucir el efecto de la verdad. Porque la verdad es que querer es poder. Quien no espera vencer, está vencido. Hoy es un día de consulta para aquellos que no se dan por vencidos, para aquellos que saben que hay que continuar, hay que avanzar en la búsqueda constante del camino que nos ha de conducir a una vida. Porque no pueden seguir así, endeudados, atormentados, esclavizados de ese vicio, de esa mala mujer, de ese mal hombre. No pueden seguir atormentados por la actitud negativa, ofensiva y desesperante de ese mal vecino. Hoy es día de consulta y de entrega del paquete de la salud, del dinero y el amor. Vale menos que el talismán de la plata y va acompañado de otros elementos de apoyo, como es el jabón, el saca lo malo y como es el billete rezado y conjurado y la milagrosa crema que reanima, que rehabilita, que reentusiasma, que embellece, que rejuvenece y que da suerte. El billete rezado y el talismán asombroso, antisetánico, protector de protectores, el talismán de la Virgen de Guadalupe. Hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 6. Mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6. El sábado, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tómese un poquito de agua y ya regreso aquí al canal de las buenas vibraciones. Si tiene problemas, deudas, enfermedades, el profesor Daber Urbay le tiene la ayuda que usted necesita con el milagroso talismán de la plata para que tenga un cambio de vida por el resto de su vida. El talismán de la plata del profesor Daber Urbay aleja todas las malas energías y atrae buena suerte en el amor y en todo. El talismán de la plata viene con un billete rezado, magnetizado y conjurado que le ayudará a tener dinero en abundancia. Los sabones de la Sagrada Familia para que disfruten todos de salud, buena suerte y prosperidad en el año que viene y por toda la vida. Talismán de la plata del profesor Daber Urbay. Daber Urbay. Vamos a dar lectura a la siguiente carta y espero que se encuentren muy atentas y atentos porque de estas cartas sacan muchas conclusiones. No olvide enviarlas al canal CNC Pasillo Gris, Local 1, Canal 81 y también estaremos ahí frente al canal atiendo consultas. Local 1, Pasillo Gris. Hoy de 2 a 6 de la tarde. Mañana de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Son los últimos días de entrega del paquete, de la salud, del dinero y del amor. No voy a atender la otra semana pero los programas siguen. No solamente aquí por CNC sino también por Chévere Radio 89.3 me pueden escuchar a las 5 y media de la mañana me pueden escuchar por Chévere Radio 89.3 a las 11 y media. En Cuba tenemos una arrolladora sintonía. En San Joaquín, incluso Arabia, Pereira, Cuba, Providencia. Todo Pereira amanece y a las 11 y media me esperan por Chévere Radio 89.3 y cada momento estamos con el horóscopo. Los 12 signos por la programación de Chévere Radio entre 9 de la mañana y 5 de la tarde está el horóscopo cada 45 minutos, cada media hora o cada hora para todo signo. Vamos con la siguiente carta que dice con mucho entusiasmo espero que se encuentre bien y que Dios lo bendiga. Lo colme de dicha ventura y le dé larga vida pues usted realiza una bella obra en bien de los necesitados. Estoy seguro que usted gracias al poder de Dios me sacará adelante porque conozco a quienes lo visitaron y todos ellos son mejores. Visten mejor, hablan mejor y viven mucho mejor que antes como quiero vivir con mis padres, hijos y hermanos. Soy viudo, trabajo manejando los negocios de mi padre y una finquita que nos está dando pérdidas y necesitamos venderla lo más pronto posible. Los negocios últimamente andan de mal en peor. Estoy saliendo con una dama que es madre soltera. Hasta ahora veo que es una buena mujer, es muy trabajadora pero últimamente también está pasando trabajos y desde noviembre del año pasado se encuentra desempleada. Por eso acudimos a usted y confiamos en lo que haya que hacer. Esperamos sus respuestas y nos despedimos deseándole muchos éxitos. Francisco y Ana los matemáticos. Le quiero decir que usted, Francisco y Ana tienen un problema de que cada uno tiene algo que no los deja ser feliz en el amor. Ella no ha sido feliz en el amor porque carezca de cualidades, porque no tenga mérito, los tiene y suficientes. Usted también. Usted se ha entregado mucho a los negocios. Usted es un hombre muy correcto, es un hombre muy honrado pero es un hombre que se ha olvidado de ciertas facetas bien importantes en su diario vivir como es estimular su carácter, estimular su cuerpo a través del ejercicio. La permanencia, la continuidad, el tiempo que usted le dedica a su negocio, el tiempo que usted le dedica a sus vueltas no es un tiempo que está produciendo en usted sino está cumpliendo el compromiso y produce en usted un cansancio que con el tiempo se vuelve estresante. Usted tiene un cansancio que tiene que controlarlo a través de mensajes telepáticos de su gestión curativa y también le cuento que hay mujeres que lo han deseado lo están deseando y entonces hay una lucha entre esas mujeres y esta señora con la cual usted puede tener una magnífica una brillante una romántica una extraordinaria bella admirable y por qué no hasta envidiable relación porque es que ya vale la pena pero ya la tienen confundida nerviosa ha estado débil no solamente esto sino que pregúntele el dolor como le duele a ella la cabeza como los ojos se le intentan inflamar y a veces amanece con los ojos hinchados abutagados como si hubiera amanecido tomando como si hubiera pasado toda la noche despierta incluso el aliento intenta dañársele y siente como mareo ella está embrujada pregúntele y me escupe la cara porque es que usted tiene que venir hermano urgentemente porque los negocios también van a bajar y usted va a tener y pone en peligro y en riesgo la suerte el porvenir la alimentación el mantenimiento la alimentación la ropa de su familia y además la confianza que su padre ha tenido tiene y seguirá teniendo en usted desde el más allá es una bendición muy grande necesita un tratamiento que dará riqueza que dará bienestar que le dará a usted la forma de dar los últimos pasos bien firmes y con toda seguridad de que ha logrado el verdadero encuentro con el verdadero amor mientras tanto que usted no se haga un tratamiento ni con ella ni con otra mujer usted debe hacerse un tratamiento bien sea mío o bien sea de otra persona deduzco y no hay que analizar mucho para decir pues seguramente usted tiene pensado visitarle como lo ha dicho y con la respuesta que yo le estoy dando tanto así que le digo ¿dónde está a su deseo sexual? ¿cuántas veces usted ha tenido que ejercitarse cantar o de pronto hacer terapia o mantras para alejar de usted el deseo y la pasión sexual? a nosotros nos toca que hacer grandes ejercicios para controlar este sistema fisiológico puramente humano pero que hay que controlarlo para que nuestro líquido seminal se convierta en el licor de nuestra vida que aumente nuestro potencial y que mantenga bien hidratado bien aceitado todo este aparato todo este engranaje llamado cerebro que es mucho más grande que cualquier computadora manera que usted necesita ayuda consejos y secretos para retirarle para retirarle mujeres que lo están deseando de edad y que usted se ha sentido a veces que no sabe usted ve tantas oportunidades que no sabe ni para dónde eligió no usted sino que Dios dijo esta es pero resulta que entre Dios y el demonio ha existido siempre una aterradora controversia porque es que Dios quiere salvarnos y el diablo quiere confundirnos para poder hundirnos y a usted lo está confundiendo para hundirnos en el abismo de su soledad de su perdición y de su fracaso así que debe visitarme con urgencia no no mañana si es hoy todavía mucho mejor hoy viernes atiendo consultas en Pereira de 11 de la mañana a 1 de la tarde hoy viernes estaré atendiendo desde las 2 hasta las 5 de la tarde mañana estaré atendiendo desde las 10 en jornada en jornada continua hasta las 5 de la tarde mañana sábado en el nombre de Dios perdón mañana viernes que pena mañana viernes atiendo consultas aquí en Pereira en Fiducentro local 1 discúlpeme mañana es viernes y pasado mañana el sábado atenderé consultas desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media y de 2 a 5 de la tarde sacaré una hora o hora y media estén pendientes este sábado porque estoy seguro todas y todos van a querer el bendito el asombroso el poderoso paquete de la salud el dinero y el amor con el talismán de la Virgen de Guadalupe por un lado la imagen de la milagrosa emperatriz de las Américas y por el otro el bendito poder de la rosa milagrosa mística de Guadalupe y lleva el sacalomalo un baño perfumado que desestresa que ayuda para la circulación para los dores artríticos reumáticos para fríos vientos es asombroso como regenera sus músculos su piel como se siente usted hidratada hidratado como se siente usted estimulado hábil ágil para andar para caminar para pensar para actuar y lleva también el jabón caricia de madre la crema la crema del ave maría y el billete rezado la otra semana ya saben que no atenderé consulta hoy jueves atiendo hoy es de 2 hoy es jueves atiendo de 2 a 6 de la tarde mañana viernes atiendo desde las 11 de la mañana hasta la 1 y de 2 a 5 de la tarde el sábado también atiendo ya de 10 de la mañana a 5 de la tarde saco una media horita una horita para almorzar por favor llamen al 3 11 3 90 25 94 vamos a dar lectura a la siguiente carta que dice señor maestro daver urbay soy una persona que paso por graves problemas en este momento es el momento más fastidioso e incómodo de mi vida pues me quedé sin empleo compré un carro y eso de transportes yo soy novato aunque sé conducir adiós gracias pero no me siento bien estoy perdiendo dinero y vivo lo que hace que estoy conduciendo mi vehículo con un estrés que me ha ocasionado encuentros de mal genio con mi esposa pidiéndome incluso que hasta nos separemos y ella dice y no se cansa de decir que ella se casó conmigo pero que si yo sigo manejando me abandona que ella se casó con amor pero que me ha ido perdiendo el amor y que incluso ahora que estoy conduciendo mi vehículo se siente con más desconfianza dice que porque siempre le ha tenido desconfianza y pereza a los choferes señor David Urbay he puesto en venta mi vehículo pero no me dan lo que vale fuera de eso lo estoy vendiendo hasta perdiéndole tres millones de pesos y no soy capaz el dinero no me rinde y sexualmente a veces no me provoca nada ni con mi señora ni con otra mujer y ahí es donde ella dice que posiblemente tengo algo que ver con otra mujer que me aconseja gran maestro querido hermano que debe visitarme porque hay un hechizo hay un embrujo un enredo para verlo triste para verlo afectado para verlo trastornado para verlo solo abatido preocupado endeudado sin nada debe visitarme urgentemente para organizar el estado de salud de su señora el estado sexual no se debe a una liga sino al alejamiento al enfriamiento de la relación la conducta de su señora no da para que usted se sienta bien el cansancio suyo las preocupaciones no se da para que usted sienta verdaderamente un entusiasmo para tener una buena relación sexual hubieran hecho muy mal si se pusieran a hacer algo que no tienen gusto ni ella ni usted debe visitarme urgentemente porque si no usted va a quedar en la pobreza créame si no es conmigo es con otra persona pero hágalo urgentemente atención las personas del signo Virgo atención Virgo es importante Virgo que hable con el ángel de los lugares porque seguramente tendrás muchos viajes y movimientos como hablan de muchos accidentes este ángel te quiere proteger por lo mismo pídele que te muestre los lugares donde tienes que ir en el amor tendrás cambios positivos Leo Libra 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 durante este periodo las personas de Libra van a ser personas que sanan eso nos dice el ángel sanador si tienes alguna enfermedad Libra recibirás el tratamiento que corresponde mirarás la vida con otros ojos analizarás tus relaciones de otra manera y podrás ser sanar muchas cosas muchas heridas e incluso problemas atención las personas de Escorpión Escorpión vas a estar con el ángel de la guarda y te mostrará muchas opciones para tu futuro este signo ha buscado muchas cosas pero no ha tenido real éxito con lo que ha buscado vas a vivir una etapa de conflicto a nivel de relación pero luego sanarás te encontrarás con apertura de camino tienes que estar y dejar que la ayuda llegue atención Sagitario Sagitario este signo se relaciona con el ángel del paisaje en cuya carta están todos los seres elementales durante este día necesitarás Sagitario estar en contacto con elementos de la naturaleza para generar oportunidades en la vida deja de lado vicios o situaciones que te han llevado a una vida no muy sana Sagitario Capricornio 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 el ángel de la tecnología estarás muy conectado con las noticias y con la plataforma de internet desde donde llegarán datos para tu crecimiento no tendrás cambios rápidos al contrario pero te dará la oportunidad a través del conocimiento de que surjan las oportunidades adecuadas puedes tener conflictos con relaciones pero con madurez vas a adquirir organizarás mejor tu vida sentimental y de pareja Acuario Acuario será un ciclo de respuesta todo lo que has buscado lograrás o habrán negociaciones y tendrás muchos éxitos que estarás junto al arcángel Uriel has adquirido conocimientos experiencias entonces podrás mostrar tus capacidades Pisces perdón Pisces tu ángel te dice Pisces que será un tiempo de recibir pequeños milagros cosas que has esperado por mucho tiempo el ángel de los milagros dice Pisces que puede recibir dinero a través del juego entrarás en un proceso de madurez no solo necesitas pedir sino que debes trabajar por lo que quieres en el nombre del Espíritu Santo les invito porque hoy hay consulta desde las 2 de la tarde en Fidu Centro Local 1 Pasillo Gris tómese del agüita que Dios los bendiga un millón de bendiciones para todas y para todos aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica para psicología y ciencias afines TABEL URBAY quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad separe su cita ya teléfono 311-390-2594 TABEL URBAY TABEL URBAY el poder de la fe TABEL URBAY